Bueno, la gente de Revolución se está armando por lo que va a ser el recibimiento de esta noche, Ander Corinthians, están los papeles picados, algunas mini banderas chiquitas, y en el otro auto, acá están los muchachos, están, a ver, están en una organización de cómo van a bajar, yo sé que está la bandera que van a meter en referencia, cubrirla bien igual, no importa, ¿cómo están los perros? Excelente, bueno, ¿cómo es la organización? Es decir, ¿cuál es la idea que tienen y cómo es la movilidad para poder ingresar y extender la bandera después en un sector de preferencia? Ya ingresamos ya a medir, ya ingresamos ya a medir, estamos esperando que vengan todos para poder sacar, dejar un costado, porque es la sensación del tema, es la sensación de, oye, el telón, entonces queremos, bueno, aparte que vamos a ganar hoy, ¿verdad? Y entonces, estamos esperando que vengan todos, pues ahora salieron todos de Quintra, y vamos a meter, ya está todo medido ya, tenemos todo donde va a tener. Genial, o sea, les da a ustedes la parte que, todo lo que es el hincha de cerro, porque está el sector de la gente de Coriña. Realmente queríamos que esté en el medio mismo, ¿verdad? Pero como es nuestra bandera más grande, y el palco que está en el medio, no ataja, que vamos a usar más hacia el norte, que es la parte azul, y lo que sobre es la parte blanca. Genial, fantástico. La bandera mide 48 por 26. 48 por 26, perfecto. Bueno, felicitarle a ustedes por la iniciativa, le hicimos el seguimiento, partido a partido, así que hoy vamos a filmar desde arriba. Dale, 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 gracias. Dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale ¡Gracias!